Este día, cientos de manifestantes han tomado al menos cuatro casetas de cobro de peaje en Sonora, la ubicada en Obregón, Navojoa, Caborca y Hermosillo. Para manifestar su descontento contra el aumento del precio de las gasolinas, han permitido que los conductores pasen sin pagar por dichas plazas de cobro. Integrantes del Movimiento Social No al Gasolinazo liberaron la caseta de cobro de Hermosillo Nogales en ambos sentidos. Adilén Terán y Jesús Sánchez de Obregón y Navojoa viajan con destino a California y previo a pasar la caseta de peaje de la salida de Nogales, decidieron bajar de su vehículo y sumarse al movimiento por considerar el alza como una medida injusta. Esta mañana, también tomaron las instalaciones de la agencia fiscal y la tesorería municipal del CUM. Con información de Alma González, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.